Meningitis Una inflamación del líquido y las membranas meninges que rodean el cerebro y la médula espinal. Causas Las infecciones virales son la causa más común de meningitis, seguidas de las infecciones bacterianas y en raras ocasiones las infecciones por hongos y parásitos. Debido a que las infecciones bacterianas pueden ser mortales, es esencial identificar la causa. Los síntomas iniciales de la meningitis pueden ser similares a los de la gripe, influenza y pueden manifestarse durante varias horas o días. La hinchazón de la meningitis generalmente desencadena en cualquier persona mayor de dos años signos y síntomas como fiebre alta repentina, rigidez en el cuello, dolor de cabeza con náuseas o vómitos, convulsiones, somnolencia o dificultad para caminar. Los recién nacidos y bebés pueden mostrar estos signos. Fiebre alta Llanto constante Somnolencia o irritabilidad excesivas No despertarse para comer o vómitos Complicaciones Cuanto más tiempo pasen sin recibir tratamiento para la enfermedad, mayor es el riesgo que corren de sufrir convulsiones y daños neurológicos permanentes, tales como pérdida auditiva, problemas de memoria, problemas de aprendizaje, daño cerebral, convulsiones, insuficiencia renal o muerte. El retraso en el tratamiento aumenta el riesgo de daño cerebral permanente o de muerte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.